Gracias, buenas tardes. En momentos de tensión se vivieron este jueves en Capotillo durante la balacera que sembró el pánico en esta zona. La barriada de Capotillo fue intervenida por aproximadamente 150 hombres. Fueron estas imágenes con profusa difusión a través de las redes sociales las que provocaron la presencia masiva de agentes policiales que se concentraron en la calle 42 de Capotillo, escenario de los incidentes. En las imágenes se observan personas portando armas de distintos calibres haciendo disparos al aire. En la intervención policial de esta mañana fueron apresadas al menos unas 50 personas. Apresaron a un individuo con una gran cantidad de droga y dinero. Al parecer el propietario de la droga buscó a estos otros individuos y en represaria por ese arresto hicieron ese tiroteo. La policía busca activamente a un hombre solo conocido como Buche, quien supuestamente encabezó el tiroteo. La autoridad en ese sentido no es negociable. Nosotros vamos a enfrentar ese tipo de situaciones como ellos quieran y a la hora que ellos quieran. Y hacemos un llamado a esos individuos que ese tipo de actitudes no las asuman porque entonces no van a tener a nosotros de frente. Los agentes policiales han ocupado armas, droga y dinero en efectivo en los operativos en Capotillo, donde reina una tensa calma. ¿Y cuando usted llegó y vio este aparataje? Me asusté porque imagínate, acabando de salir de 60 días y uno ve este reguero de policía, uno tiene que fantase. ¿Le creó pánico esto? No, pues no te impuesto a eso ya. Yo tengo aquí 56 años yendo todo eso. El portavoz de la policía dijo que continúa las investigaciones y advirtió que serán drásticos con quienes quebranten la ley y el orden público.